Música ¿Cómo señora? ¿Tienen elegido para que hablen mal para algún canal? Música ¿Qué amor al pueblo? Amor al bolsillo de ellos y llevarlos afuera Y cuando termina el mandato Se raja de al país ¿Cuál sería tu mensaje para Alberto y para Cristina? Lo estamos esperando A full, por favor, vuelvan ya Porque no querés saber más nada con esta gente Gracias Gracias, muy bien Maestro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? Enzo ¿Cómo señora? ¿Tienen elegido para que hablen mal para algún canal? No, ¿por qué hablar mal? Cuénteme Por lo que escuché de la señorita Sí, pero lo que pasa es que es tendencia Toda la gente, casi toda la gente que estoy agarrando así en la calle al azar Me dice lo mismo de Mauricio ¿Es al azar? Es al azar ¿La elegimos a usted? Sí, yo no tengo problema, ¿eh? ¿Cómo es el nombre? Acá estoy, la enfrento, me saco la bufanda y todo No me vas a correr con eso Me encanta, ¿podemos hablar con fundamentos? Pero por supuesto, ideas ¿Votó a un presidente? ¿Usted votó a Macri? No, no, yo no voy a hablar a quién voté Porque es algo mío ¿Y lo apoya Mauricio? Lo que quiero son ideas ¿Y ya ves lo que espero? ¿Qué espera? Cuénteme Espero que los dos, que Macri siga hasta terminar su mandato lo mejor posible Eso queremos todos Manejando todo lo mejor posible Sí A unándolo con Fernández Fernández que se una con Macri a ver cómo va a ser la transición lo mejor posible Eso es lo que yo pretendo como ciudadana Para que nos perjudiquen lo menos posible Porque nos jodieron unos y otros ¿De qué nos jodieron unos y otros? Y en todo lo que vos viste y sabés Porque si no hoy estaríamos bien Y no estamos bien Es una decisión política de Mauricio Macri y todo su gabinete y que hoy estemos mal Dale con Mauricio Macri Y queriendo vos influenciar Yo se lo puedo fundamentar Vos influenciar ¿Quiere que se lo fundamente? No, 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 no ¿Cómo no? Yo lo que quiero es que todos los demás Yo tengo 71 años Acá doy la cara en la cámara ¿Y le gusta que le mientan a los 71 años? 71 años y 71 años que ninguno da con la tecla porque se llevan toda la guita Porque la clase media trabajadora como yo La clase media trabajadora como yo mantenemos a los de arriba y a los de abajo Pero ya no damos más La clase media no da más ¿Y con Macri no? Trabajo, trabajo y no sé qué hacer ya Bueno Porque pierdo como en la guerra Votar bien ¿Está? Pero no se trata de votar ¿Cómo no? Por favor, yo los voté a todos Y todos al final Pero le puedo... Perdón que me hicieron mal Perdón que me hicieron mal Perdón que me hicieron mal No, dale, dale Pero escúchame, hacete esta pregunta ¿Estabas mejor con Cristina que con Macri o con Macri que con Cristina? No, 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 con todos estuve mal Me hicieron un problema financiero tuyo Me fueron perjudicando No, pero hasta en el ánimo te perjudican Viste, no es solo financiero ¿Pero en qué te perjudicó el kirchnerismo? No es solo financiero ¿En qué te perjudicó el kirchnerismo? ¿Me entendés? Lo que cobrabas en dólar Ah, pero yo estoy hablando del kirchnerismo En la RUA Alfonsín y Guamil y pico de inflación Pero yo estoy hablando del kirchnerismo yo No, no, vos querés que yo te hable del kirchnerismo Y no te voy a hablar porque yo discuto ideas No sobre partidos Un proyecto de país Pero tampoco escuchás Un proyecto de país Que hizo más de 13 universidades nacionales Más de 1.600 escuelas Que jubiló a más de 3 millones de personas sin tener aportes Sí, por la guita nueva ¿Y está mal? ¿Y está mal? Claro que está mal ¿Dónde está la solidaridad? Claro que ¿Qué solidaridad me hablás? Si no quieren laburar acá Ah, ¿no quieren laburar? Yo rompo el lomo trabajando 71 años que trabajo Más mis padres No quieren trabajar Mauricio Macri llevó el desempleo a 10,2% ¿Vos tenés tendencia acá? Vos trabajás para acá Yo soy peronista Bueno, listo Yo soy peronista Pero si sos cerrado Y si sos... No soy cerrado, veo la realidad No, no La realidad es la que yo te digo Que vos me decís que jubiló gente Que nunca aportó Está muy bien, fantástico No, ¿cómo va a estar? La mantenemos nosotros Trabajó, pero los patrones no le hacían los aportes No, no, no Pero pará Pero el Estado entonces tiene la culpa Porque ahí tiene que actuar como Estado policial No, lo tendría que haber obligado a todos Pero me dijeron eso un día Esto es lo que está haciendo este hijo de arroz Mil putas ¿Sabés qué pasó a mí? Yo trabajé en la Academia Oscar Ella tendría que vivir a otro país Fíjate ¿Cómo? Ella tendría... No encaja en este país No encaja No encaja No encaja en el sistema Pero escuchá Yo trabajé en la Academia Oscar No, no Yo trabajé en la Academia Oscar Muy individualista No, me tuvo un negro siete años Cuando la fui a denunciar al sindicato que estaba caballera Que hoy está caballera hace más de cincuenta y pico de años el sindicato ¿Sabés qué hizo? Le dijeron quién la había denunciado Le dijeron a la dueña Está bien ¿Cómo va a estar bien? Le la dueña me echó y no me pagó nada Ni me aportó los siete años Y va a juicio ¿Qué juicio? Laboral Pero no, corazón Fui a la caja se rieron de mí Bueno ¿Sabés qué dice? Acá lo que está en Pugna Son dos proyectos de país ahí en Pugna Me conseguí otro trabajo Los temas Él está para los K Vino acá para exclusivamente No, yo estoy para el pueblo, no para los K ¿Sabés qué pasa? Acá Acá es un Boca River Siempre No, no, no Se deben de ayudar, mi amor Sí Pará, pará Se deben de ayudar Escúchame Él eligió la ayuda del Fondo Monetario Internacional Pero pará Si yo soy Macri Y vos sos Fernández No, no Yo tengo Voy a seguir hasta el final Pero después me tengo que unir con vos Porque si no el país se va a la mierda Este ya se va Cuando termine su mandato se va a la mierda Acá Acá está el amor al pueblo Acá está el amor al pueblo Acá 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 está el amor al pueblo Le sacó la leche a los míos ¿Cómo son todos míos? Que yo les doy plata Esto es una locura Bueno, pero te digo Bueno, por eso Bueno, pero tenía que ser Le puso una feta de jamón así Echó agua a la leche ¿Qué amor al pueblo? Amor al bolsillo de ellos y llevarlos afuera Y cuando termina el mandato Se raja de al país Terminan re millonarios El lunes Dujovne se llevó 27 palos Dujovne el lunes O sea, él baja, sube Porque te castiga Que vos no lo votaste Entonces te subió De un día para otro ¿Por qué se informa usted? 48 a 65 La nata Majul Te cuento que Majul Y Feynman Ya casi están de parte De Cristina Fernández de Kirchner Porque ni ellos lo pueden Ya no lo pueden ¿Eh? Es terrible Totalmente Yo quiero Totalmente ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Romina ¿Cómo andas, Romina? Bien Un placer conocerte Gracias Te quiero felicitar Te sigo por todo el trabajo que haces Porque te pusiste la camiseta Desde el primer momento Y estás del lugar donde tenés que estar Y quiero aprovechar Si me permitís Dale, Rod, dale Mandarle Un saludo Y un beso enorme Un abrazo enorme A Cristina Fernández Muy bien Agradecerle Porque nos devolvió la dignidad Y sobre todo Agradecerle La capacidad de estratega La capacidad de ver más allá De poder lograr Esta unión Del peronismo Y de todos los argentinos Y decirle Que la historia la va a recordar Totalmente Como lo que es Totalmente Como una grande En Villiquen la va a recordar ¿Y ahora qué te genera? Que la señora diga que ustedes son pagos míos No, yo creo que Que tenemos Pero vení porque no Porque la señora me dijo que ustedes son pagos míos No No, no, no Yo creo que Como dijo Alberto Y como dijo Sergio Tenemos que abrazar Sí, pero yo la abrazo a la señora Pero A estas A estas personas Yo sí la abrazo No, no En contra Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero que razonemos Yo quiero que razonemos juntos Yo quiero que razonemos juntos Yo estoy razonando con la señora No Mirá la señora está No, yo le digo Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Enojo que usted tiene No, yo no tengo enojo Y por ahí su postura Trato de ser Pero sabe ¿Sabe lo que pasa? Le digo algo Más allá De los gobernantes de turno De quién estuvo mejor Quién estuvo peor De qué se llevó Dujovni Qué Qué se dejó de llevar Estamos nosotros Que somos el pueblo Claro Y yo creo que nosotros Como seres humanos Y como pueblo No podemos desarrollarnos Y no podemos ser felices Cuando miramos para el costado Y tenemos gente Que no come Que duerme en la calle Yo tengo trabajo Y lo agradezco ¿Quién es responsable de eso? Todos somos responsables No, yo no Yo no me creo Tenemos que hacernos cargo De lo que votamos No, los que se llevaron la guita Por supuesto señora Pero sin duda No Si yo trabajé toda mi vida Lo sacás con el voto amor Lo sacás con el voto Pero si vos le das de comer Te estás dando de comer Escuchame amor Hasta ahora con el voto No lo sacamos Se va uno y viene otro Seamos ¿Qué dio Macri? Te sacó Seguramente te sacó Los remedios Seamos más solidarios Con las personas Que no pudieron Tres pelotudeces Son mil mangos Mil pesos Mil pesos la luz Las compañías están para ganar No podés decirle Mil pesos no es guita Para pagar por luz Pero no se puede ganar A costa A costa de la necesidad Y de la miseria Del pueblo ¿Vos por qué trabajás? Para mi familia Para que cobran un sueldo También Por supuesto Y también la compañía Trabaja para ganar Porque si no se va Y se va a otro lado Está bien Pero son estándares distintos Porque yo no puedo dejar Sin electricidad a la gente Sin gas a la gente Pasando frío Pasando necesidad Para que la empresa Facture ¿Vos sabés que las villas No pagan luz? Está bien ¿Vos sabés que las villas No pagan luz? Está bien Pero creo que la discusión Es un poquitito más compleja Y un poquitito Es un poquitito más grande Acá son proyectos de país ¿Estás contenta Con el resultado del domingo? Por supuesto Volví a tener felicidad Y esperanza ¿Cuánto te pagué Para que pares a hablar conmigo? Ay, nada Decilo Porque esto es una cosa de locos Claro, nada Me paré Me paré por votus propio Yo lo hice así FFF Antes de que la señora Pero escucha ¿Cómo es tu nombre? Patricia Patricia Pero lo único que falta ahora acá Es que ese Guasora Le pague a la gente Esto es una cosa de locos Pero, ¿con quién me vas a pagar? Esto es una cosa de locos Habana Con Habana Con Habanet En algún momento lo tengo que cruzar Siempre te veo por internet Digo, me lo tengo que cruzar Además, también colega Estudié locución también Así que Grande, grande Hablando de, bueno Lu Habló Macri Habló Macri el día lunes Y habló Macri el día de hoy Sí, insultante Realmente yo me quedo anonadada Cada vez que habla Porque no puedo creer Como una persona Que llega al cargo de presidente Quedó al final como un meme El hecho de que no sabe leer Pero lo peor es que nos trata Que se venga del pueblo Y como no lo votamos Se venga de nosotros diciendo Y eligiendo, digamos Tomó medidas económicas A propósito Para que el dólar se vaya De un día para el otro A 61, 65 pesos Ir ahora A comprar algo La comida ni hablar Pero las cosas de limpieza O sea, la gente directamente La empujó sin importar Por ponerse enfrente Por entender como un rival Como un enemigo directamente Alberto Fernández Y al frente de todos Le importa un carajo La gente Y con una medida económica Que toma Empuja a millones A miles de personas De la pobreza a la indigencia Y de la clase media Por supuesto a la pobreza Realmente no sé Qué clase de cabeza dura Puede seguir Con el discurso De que se robaron todo Cuando no quedó probado Nada en la justicia Y Macri está imputado Está involucrado En todos los negocios De la década Del 70, del 80, del 90 Vivió robando La gente dice Era millonario Dijo ¿Cómo es millonario Y no va a robar? La pregunta es al revés Tiene mucha plata Porque robó toda la vida Me da mucho miedo Chicos A ver Nos mintió toda la campaña De las 14 cosas Que le dijo a Scioli No cumplió ni una Espero que abran esa mente Si alguna vez Como cuando leyeron a Marx Que explota Este Es mentira No crean Lo que dijo Porque va a volver a pasar Algún dubitativo Algún chimpancé Tirando a gorila Se nos va a escapar Pensemos bien Que está en juego La patria Está lleno de gente En la calle Acompañemos al sindicato Acompañemos a aquel compañero Que no tiene para comer Totalmente Y tenemos que estar juntos La unidad La unidad se esforjó Justamente para esto Para dejar de lado Los que nos están combatiendo Con la pobreza Con no poder ir al supermercado Con bastardearnos Dejarte ser Porque mi hija Está sin empleo ¿Y usted quién votó señora? Yo no voté ¿No votó? Tiene que votar Bueno responsabilidad Acá convocamos a que la señora vote Yo no sé lo que lo voy a decir ¿Por qué? Pero te voy a decir Que tengo a mi hija desempleada ¿Y a quién va a votar? Que quiero que estudie ¿Y eso? ¿Usted sabe que Macri Quiso privatizar la uva? Va difícil ¿Sabe que Macri Quiere privatizar la uva? Vamos que las chicas Me la convencen ¿Vamos? ¿Usted sabe que Macri privatizó? Pero me escucha ¿Sabe? El futuro es su hija Que tiene que estudiar El futuro es de ella también ¿Entiende? ¿Usted dijo que tenía 70 años? La escuché 71 ¿Usted le parece Que tiene que estar trabajando hoy? Usted debería estar disfrutando En su casa ¿Me entiende? Lo que quiero que mi hija Es un día Los remedios Usted tiene que también Acceder a los remedios gratuitos A tener un servicio Y a pasar esta etapa de su vida Por lo menos ¿Viste? Para servirle al país Que tenga un trabajo Porque es la que viene Entonces para eso ¿Qué le vamos a recomendar? A una persona Que nos endeudó Nuestra patria Que estudie Para que sirva el país Pero eso Que sea gratuita Como corresponde Porque sea una mantel De Perón Y no que después Se ha mantenido Con un pobre subsidio Yo soy sindicalista Y agradezco a mi gremio Sutecua Que acompaña al gobierno De la ciudad Vamos a un encuentro Dos personas de Sutecua Vamos Muy bien Chicos Es momento de comprometernos Políticamente Todos De los más chicos Hasta los más grandes Que aprendamos Que esto es un movimiento Popular para todos Y que tenemos que ir adelante Y si nos levantamos Como hizo Perón Nos vamos a levantar 500 veces Pero no porque Viene este Porque si no Porque el peronismo Levantó mil veces Argentina Siempre lo levantó Vamos a volver Se armó el caballito Se armó el caballito En consulta popular Increíble Vamos a volver Vamos a volver Inédito No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Es ruso Esto es una cosa de locos La primera vez Que nos pasan En una consulta popular De que se nos llene Así de seguidores Y con esta alegría Subtitulado por Jnkoil